Música Tambo, en tu réplica se encierra El misterio de la vida, de la muerte y la pasión Tambo, con tu cadencioso ritmo Hace brotar en la gente Desde el alma de un tío Sabes que te da la pena Pues conoces el dolor Tu vibrar causa alegría Si es alegre la canción Tambo, expresión de sentimiento Que la pierdes de muy dentro Interpreta el corazón Tambo Siempre te pide la gente Va a decir lo que ella siente Pues tu idioma es el mejor Oye, la gente pide tambor La gente pide tambor Tambo, tambor, tambor Para gozar más de arriba La gente pide tambor En el oce Baila bien el sol La gente pide tambor La nena pide mi tambor La gente pide tambor Oye, el tambor cura el dolor La gente pide tambor Para que bailen los pollitos Oye, el tambor cura el dolor Oye la nena pide mi tambor, la gente pide tambor Tambor, 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 tambor para gozar, la gente pide tambor Que rico, que rico mi guaguaco, la gente pide tambor Oye, el tambor cura el calor, la gente pide tambor Oye, el barrio pide mi rico tambor, la gente pide tambor Pa' que baile el amor que quiero, la gente pide tambor La nena pide mi tambor, la gente pide tambor Pa' bailar de rico son, la gente pide tambor Tambor, 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 tambor para gozar, la gente pide tambor Que rico, que rico, que rico, que rico, la gente pide tambor Tambor, tambor, tambor para gozar, la gente pide tambor Tambor, tambor, tambor para bailar ¡Dambor!